Y tanto la vicepresidenta del COM como su servidor, estamos completamente seguros que esta situación no va a pasar a mayores, estamos en un tema yo considero de desinformación, lo más importante es el atleta y también para el Comité Olímpico Internacional lo más importante es el atleta y en ese sentido México va a estar en los Juegos Olímpicos, México no corre el más mínimo riesgo de no participar en los Juegos Olímpicos, se va a participar y lo que se tenga que arreglar a través de otras instancias lo vamos a arreglar. No existe ningún pronunciamiento por parte del COI y eso ha generado una confusión, una cosa es que se haga una solicitud por parte de algunas federaciones en lo que todavía en su momento era la CODEME y otra cosa muy diferente es que el COI haya tomado una resolución al respecto, apenas va a iniciar lo que podría ser un procedimiento en donde lo primero que tendría que preguntar el Comité Olímpico Internacional es cuál es la postura de México como país. Conade va a apoyar a los atletas como lo hizo este año porque esta situación ya tiene varias veces y se otorgaron casi 50 millones de pesos en estímulos, se pagaron todo lo que tiene que ver con viáticos y estancias y demás de los atletas mexicanos. Lo que ha acontecido es que con las federaciones que no han comprobado recursos, CONADE se los está otorgando de manera directa al atleta a través de un delegado administrativo y esto ha generado inconformidad por parte de la federación porque no se está haciendo a través de la federación y eso es lo que estas federaciones aluden como injerencia gubernamental.